vamos a mandarlo al secretario de tránsito a ver si no manda unos quitujos aquí porque mire como está de mierda de senta semáforos dañados por todo lado y ni un agente de tránsito ni un regulador nada 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 glorieta de 60 con ambalá un particular un particular una persona particular el tráfico lo modera una persona particular los agentes de tránsito no se encuentran la persona que el colmo una persona particular moderando el tráfico cuando debería estar acá un regulador un agente de tránsito